Tú estás bonita, pero ese culo huele a plomo Y no estoy pa' que me den poi poi Por algo que yo solo no me como Ay, tú estás bien linda, pero ese culo huele a plomo No estoy pa' que me den poi, poi Por algo que yo solo no me como Ese booty tuyo tiene amores compartidos Tú tienes un par de chatas confundidos Entre tus piernas, mami, tú tienes un lío Ay, Dios mío, y sé que varios son amigos míos Ese culo a las fanáticos Tiene varios manes pagando su viático Están bombeándote sin plástico, sin miedo al éxito Si en ese toto hay un clásico ¿Quién paga más? El que más ofrezca se la lleva Cortízate, mami, que estás bien buena Ni trabaja y siempre tienes un quincena ¿Quién paga más? El que más ofrezca se la lleva Tú eres que calentura morena Entre tus piernas encuentro el problema Tú estás bonita, pero ese culo huele a plomo Y no estoy pa' que me den poi, poi Por algo que yo solo no me como Ay, tú estás bien linda, pero ese culo huele a plomo No estoy pa' que me den poi, poi Por algo que yo solo no me como Mmm, y se te pegan como chicle ¿Usted piensa que es un chiste? Si por mí te tengo un problema me metiste Ya tú eres mala, tú sabes lo que tú hiciste Y se te pegan como chicle Usted piensa que es un chiste Si por mí te tengo un problema me metiste Ya tú eres mala, tú sabes lo que tú hiciste ¿Quién paga más? El que más ofrezca se la lleva Cotízate mami que estás bien buena Y trabaja y siempre tiene su quincena ¿Quién paga más? El que más ofrezca se la lleva Tú eres que calentura morena Entre tus piernas encuentro el problema Tú estás bonita pero ese culo huele a plomo Y no estoy pa' que me den poi poi Por algo que yo solo no me como Ay tú estás bien linda pero ese culo huele a plomo No estoy pa' que me den poi poi Por algo que yo solo no me como Tú estás bonita y todo Pero ese culo huele a pli, 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 pli Tú estás linda y todo Pero ese culo huele a pli, 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 pli D.B. Records H15 El voice El ton del ton Young Maeo Young Carden No Attack No Attack No Attack No Attack Luke No Attack Gracias por ver el video.